El Partido Acción Nacional, PAN, en la Cámara de Diputados anunció el apoyo a los padres de familia afectados por el recorte presupuestal al subsidio de las estancias infantiles que realizó el gobierno federal y que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que Acción Nacional adelantó que a través de sus comités estatales y municipales asistirán a los afectados para promover dichos recursos jurídicos contra el recorte al subsidio de estos centros. A nombre de su bancada y del propio partido, el diputado federal Albiazul, Jorge Luis Preciado detalló en conferencia de prensa que el recurso para apoyar a los afectados por el recorte presupuestal a las estancias infantiles se tratará de un amparo indirecto presentado ante un juzgado federal y que se podrá firmar por las madres o padres de familia, dueña de la estancia infantil o las trabajadoras de estos centros. Corte da primer revés AML, no podrá bajar salarios a funcionarios, política urgen. A el bronco que interceda con AML o por estancias infantiles el legislador precisó que el amparo no tiene un costo para los afectados porque el grupo parlamentario del PAN junto con la Fundación Miguel Estrada y Turbe sólo se tienen que presentar en los juzgados de distrito y por medio del cual se está pidiendo una suspensión provisional del presupuesto de egresos que se publicó en el diario oficial de la federación el pasado 28 de diciembre del 2108 y que entró en vigor el primero de enero del 2019. Amparo hará valer el interés de menores, al recordar que México tiene diversos tratados internacionales signados para privilegiar el bien de los infantes, como el tratado de San José y de San Salvador, así como el derecho universal del menor y los acuerdos signados con la UNICEF, subrayó que el amparo hará valer el interés superior de los menores, mismo que, dijo, debe prevalecer y ser observado en todas las políticas públicas implementadas por el gobierno federal. Suprema Corte acepta controversia del INEE por recorte presupuestal también refirió al tema de las estancias infantiles del Partido del Trabajo, PT, denominadas Centros de Desarrollo Infantil, CENDI, y criticó que se les otorgará más recursos para que sigan operando y por otra parte se reduzca el presupuesto a las estancias infantiles subrogadas por la extinta SEDESOL. Finalmente, a los requisitos para promover el amparo en el caso de las 9.500 estancias infantiles y los padres de familia afectados por los más de 300.000 niños que carecen de atención por la reducción del presupuesto. Federal 2019, destacó que sólo necesitan firmarlo, presentar su credencial de elector, acreditar un domicilio, y contar con un abogado que los ayude con el seguimiento del amparo en los juzgados de distrito. 55% de los juzgados de distrito, expresó el presupuesto de clave y descarazos de distrito. 5%, por lo contrario, ahora los juzgados de auto, etc. 2%, al final, hasta la final, nos conozco, carajo con las personas y en el rado más de distrito.